Me ocuparé de todos tus frentes, los pisaré y los dejaré atrás pero te advierto no es negociable una vez más Me inventaré alguno de tus planes, combatiré con cualquier golead esquivaré a ojos cerrados el que dirá Volverás como tantas veces a caminar sobre la espiral y a regalarme una sonrisa por Navidad Escribiré alguna de tus frases, las quemaré y arrojaré al mar allí se ahogan para ser parte de su inmensidad Sabes bien que no, apreté el detonador, hubo tanto calor Volverás como tantas veces a caminar sobre la espiral que a regalarme una sonrisa por Navidad ¡Gracias! 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 sobre la espiral y a regalarme una sonrisa por Navidad. Siento que yo conquistaría un planeta para los dos y querernos a cubierta. Oh, 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 oh Volverás como tantas veces a caminar sobre la espiral Volverás, volverás por Navidad Volverás, volverás por Navidad